CETIC, una contribución a la salud de nuestro país y del mundo. Es una realidad. El Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer, Luis Carlos Sarmiento Angulo, será el más avanzado y tecnológico en Colombia y América Latina. Los medios más importantes del país realizaron el cubrimiento durante la visita del presidente Iván Duque y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, quienes realizaron un recorrido por las instalaciones en compañía del empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo. Este será el hospital líder para atender a todo tipo de pacientes oncológicos con los más altos estándares científicos de la mano de las mejores tecnologías y los centros más reconocidos en el mundo. Hoy, queremos agradecer a CETIC por depositar su confianza en Rocol y en nuestras tecnologías líderes para el tratamiento del cáncer, como lo son Cyberknife, nuestro sistema de radicirugía robótica ultrapreciso que funciona con inteligencia artificial, y RayStation, nuestro sistema de planificación de última generación para radioterapia. Así se ve el futuro del tratamiento del cáncer en Colombia y Latinoamérica.